Música Dios le bendiga a estimados jóvenes Hermanos que nos escuchan, una vez más bienvenidos a este su espacio Donde intentamos colocar el tema para este próximo sábado, si Dios así lo permite Y desarrollarlo de tal manera que usted pueda tener una idea concreta de este tema Y así poder sacar algunas conclusiones o aportes que le van a ser de mucho beneficio para este próximo sábado Pues el tema a desarrollar es Joacás y el declive de Israel Ese es el tema que vamos a desarrollar, Joacás y el declive de Israel A manera de introducción quisiera darles un pequeño aporte histórico Recuerden ustedes que Israel va a tener una división en el reinado Diez tribos van a quedar en el ala norte y dos tribos van a quedar en el ala sur Desde ese contexto histórico vamos a tratar de desarrollarlo Para que usted tenga una idea y el tema le sea un poco más digerible o más fácil por así decirlo Pero nos vamos a apoyar en una cita bíblica Y también vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable por medio de su palabra Y que sea Él el que nos enseñe y nos instruya Vamos a pedirle al Señor entonces que sea obrando en nuestras vidas Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad Te pedimos que nos hables, que nos enseñes a través de tu palabra Y que haya consejo para nuestra vida Lo necesitamos, no solamente como tutores, sino como tus hijos y como tus siervos Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén La lectura que vamos a desarrollar se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1, dirá de la siguiente manera En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá Comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel en Samaria Y reinó diecisiete años E hizo lo malo ante los ojos de Jehová Y siguió en los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat El que hizo pecar a Israel Y no se apartó de ellos Y se encendió el furor de Jehová contra Israel Y los entregó en mano de Asael, rey de Siria Y en mano de Benadad, hijo de Asael Por largo tiempo Mas Joacás oró en presencia de Jehová Y Jehová lo oyó Porque miró la aflicción de Israel Pues el rey de Siria los afligía Y dio Jehová salvador a Israel Y salieron del poder de los sirios Y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes Con todo eso No se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboán El que hizo pecar a Israel En ellos anduvieron Y también la imagen de Asera permaneció en Samaria Porque no le había quedado gente a Joacás Sino cincuenta hombres de a caballo Diez carros Y diez mil hombres de a pie Pues el rey de Siria los había destruido Y los había puesto como el polvo para hollar El resto de los hechos de Joacás Y todo lo que hizo Y sus valentías No están escritos en el libro de las crónicas De los reyes de Israel Y durmió Joacás con sus padres Y los sepultaron en Samaria Y reinó en su lugar Joás, su hijo Lo que le mencionaba al principio Era en este tema Joacás y el declive de Israel Es que hay un contexto histórico El contexto histórico Si usted recuerda Salomón fue el último rey Que mantuvo unido A este país A esta nación Por así decirlo De Israel Llega el momento En que muere Salomón Y Diez tribus se van para el norte Con Jeroboán Y dos tribus se van para el sur Con Roboán Cuando hablamos de Israel Nos referimos A las diez tribus del norte Por lo general Por lo general Vamos a encontrar Diez tribus Que siempre van a estar Lejos de la gracia Y la misericordia de Dios Y siempre van a ser el pecado Delante de Dios Resulta Que Joacás Es un rey De esta dinastía Hijo de Jeú Jeú Lo mismo Va a seguir Esa línea De los reyes De Israel Que deciden Quedarse En el norte Estas diez tribus Y desechan El templo Que se encuentra En Jerusalén Desechan El templo Que se encuentra Bueno Que fue construido Por Salomón Y vienen estos reyes En el caso De Jeroboán Toma la decisión De hacer Lugares De adoración Para que la gente Del norte No llegara A Jerusalén A adorar Y ese fue Un problema Por así decirlo Un problema Político Que ellos tuvieron Entre el reinado Del sur Y el reinado Del norte Este problema Se acrecentó A tal punto Que Los que vivían En el ala norte Las diez tribus Que vivían En el ala norte Comenzaron A generar Ellos Los lugares De adoración Y a construir Imágenes Y hacer Lugares Altos Donde Se cometían Todo tipo De pecado Y lo último Que hacían Era adorar A Dios Jeú El padre De Joacás Va a ser Un rey Que va a tratar De hacer Las cosas Un poco Mejor Que Sus Los anteriores Sus anteriores Viene Jeú Y elimina Y elimina De la Idolatría Pero En esa Parte De idolatría Que elimina También Elimina El culto A los dioses Paganos Pero deja Todavía Una parte Interna Que era La adoración A los becerros De oro Jeús Él tenía Un conocimiento Claro Que eso No le agradaba A Dios Pero Él se mantuvo Entonces Si usted ve Es un pecado Estructural Un pecado Que viene Desde Jeroboán Estamos hablando Más De Un siglo Aproximadamente Unos 120 Años Y ese Pecado Va a ser Heredado A los Reyes Venideros Llega Jeú Y fue Un poco Esperanzador La propuesta De Jeú Porque en el capítulo 9 10 Y 11 Usted puede Encontrar Que va a ser Algunas reformas Y va a ser Interesante Las reformas Que hace Pero no Elimina Del todo La adoración A los becerros Que deja Establecido Jeroboán Viene Joacás Y en el Versículo 1 Por eso le doy Este contexto Histórico Para que usted Se ubique En el versículo 1 Que dice En el año 23 De Joás Hijo De Oconías Rey De Judá Comenzó A reinar Joacás Hijo De Jeú Sobre Israel En Samaria Y reinó 17 años O sea Lo que está Diciendo Es Que en el Sur Reinaba Joás Pero En el Norte Comienza A reinar Joacás Joacás Resulta Que Sigue Cometiendo Ese pecado De Idolatría Y ahí es Donde hay Una decadencia Dentro del Pueblo De Israel Y la decadencia Nosotros Perfectamente Vamos a Identificarla Que Su padre Pues La cometió Y eso Era un pecado Heredado Era un pecado Que habían Cometido Los reyes Anteriores Y él No hizo Por apartarse De ese Pecado Sino que Él Continuó En ese Pecado En el Versículo Dos Claramente Lo va A decir Él hizo Lo malo Ante los Ojos De Jehová Y siguió En los Pecados De Jeroboán Hijo De Nabat El que Hizo Pecar A Israel Y no se Apartó De ellos Si usted Nota Hay Cuatro Personajes Importantes Uno Es Joacás Que es El Personaje Principal Otro Es Jeroboán Que Fue Quien Instituyó Una Adoración Con Becerros De oro Tres Es Jeú El Padre De Joacás El que Trató De hacer Las Cosas Bien Y el Personaje El cuarto Personaje Es el Pueblo Israel Lamentablemente El pueblo Pagaba Los Desaciertos De sus Líderes Estos Líderes No Gobernaban Para El Pueblo Gobernaban Para Sus Propios Intereses Y Como a Ellos Les Convenía Que Israel Del Norte Permaneciera En El Norte Les Hicieron Los Lugares De Adoración Así Fue Como en El Norte Se Hizo Por así Decirlo Una Idolatría Que no Se Iba A Parar No Iba A Cesar Hasta Que Israel Del Norte Termina Conquistado Por Los Sirios Y Y Misma Palabra Dirá Que Van A Ser Prácticamente Desaparecidos Y Van A Quedar Como El Polvo De La Tierra Israel Del Sur También Va A Correr Con La Misma Suerte Porque Un Siglo Después Va A Ser Conquistado Por Los Babilonios Note Usted Israel Del Norte Termina Conquistado Por Los Sirios Israel Del Sur Termina Conquistado Por Los Babilonios El Pecado Siempre Va A Tener Un Declive Una Decadencia En La Vida De La Persona Usted Puede Decir Pero Yo No Estoy Viendo Las Consecuencias De Mi Pecado Claro Actualmente No Las Ve Pero Cuando Pasen Los Años Usted Va A Ver Las Consecuencias De Ese Pecado Usted Puede Decir Que En Este Momento Está Cometiendo Algún Pecado Y Que Nadie Lo Ve Pero Esa Es Una Decadencia Que Con El Tiempo Usted Va A Obtener Los Frutos De Esa Decadencia Recuerde La Palabra Dice Que Todo Lo Que El Hombre Siembre Eso También Va A Cosechar Y Así Es Como Comienza La Decadencia De Israel Nunca Se Apartaban De La Idolatría Nunca Se Pecado Eso Nos Lleva A Que Meditemos En El Punto Número Dos Y El Punto Número Dos Vamos A Tomar Como Referencia El Versículo Cuatro Y El Versículo Cinco Dice Que Joacás Al Ver La Decadencia Del Pueblo Y Al Ver Como Los Asirios Los Tenían Sometidos Toma La Decisión Y Comienza A Orar En Presencia De Jehová Dice El Versículo Lo oyó Porque Miró La Aflicción De Israel Pues El Rey De Siria Los Afligía Y Dio Jehová Salvador A Israel Y Salieron Del Poder De Los Sirios Y Habitaron Los Hijos De Israel En Sus Tiendas Como Antes Mire Lo Que Hace Joacás Eleva Un Clamor Delante De Dios Y Él Reconoce Y Él Dice Bueno El Único Que Nos Puede Librar Acá Es Dios Lo Que Tenemos Que Hacer Es Arrepentirnos Y Buscar La Misericordia De Nuestro Señor Y Efectivamente Dios Escucha La Oración De Este Rey Ya Hemos Dicho Que La Nación Iba En Decadencia Iba A Pique Porque El Pecado Que El Hombre Comete Lo Lleva A Los Niveles Más Bajos De Inmoralidad Y No Se Da Cuenta Pero Este Gobernante Logra Levantar El Vuelo Y Logra Decir Oigan Estoy Cometiendo Algo Negativo Clamemos A Dios Y Que Él Sea El Que Nos Rescate Y Nosotros Sabemos Perfectamente Que Al Dios Que Nosotros Servimos Él No Cierra Sus Oídos Al Clamor De Su Pueblo Y Podemos Leer Citas De Referencia Como En Salmos Capítulo 30 Versículo 5 Donde Vamos A Encontrar Que La Ira Y El Furor De Dios Serán Por Un Momento Pero Él Se Moverá Misericordia Por La Noche Vendrá El Llanto Pero Por La Mañana Vendrá La Alegría Encontramos También Citas En Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 32 Encontramos Joel Capítulo 2 Versículo 13 Encontramos En Miqueas Capítulo 7 Versículo 18 En Nehemias Capítulo 9 Versículo 17 Y Vamos A Encontrar Cómo Dios Se Mueve A Misericordia Cuando Nosotros Clamamos De Lo Más Profundo De Nuestro Ser Joacá Sabía Que Iba En De Clive Y Él Logra Razonar Y Él Dice No Momento Voy A Orar A Dios Y En Presencia De Jehová Dice Y Jehová Lo Oyó Escuche Esto Qué Importante Es Dios Siempre Escucha El Clamor Y Él Lo Escucha Porque Él Sabe Que Nosotros Buscamos Salida En Esos Momentos De Tribulación Y La Misericordia Del Señor Es Eterna Y Perdura Para Siempre La Oración De Joacás Es Escuchada Y Y Libra De La Mano De Los Sirios Pero Vamos A Encontrar En El Punto Número Tres La Terquedad De La Idolatría La Terquedad De Joacás Y Eso Me Hace Recordar Que Cuando Vienen Los Días Buenos Nosotros Alabamos El Nombre Del Señor Pero Cuando Vienen Los Días Malos Como Que Nos Olvidamos De Él O Quizás En Algunas Ocasiones Podríamos Decir No Yo No Me Olvido Hermano Yo No Me Olvido En Todo Tiempo Yo Siempre Busco De Dios Y Yo Trato De Hacer Lo Bueno Delante De Dios Pero Quizás Somos Como Joacás Que Trató De Hacer Algunas Cosas Buenas Pero Siempre Quedó El Pecado De La Idolatría Dentro De Él Y Eso Estaba Llevando A La Nación A Que Fueran Castigados Castigados De Parte De Dios Vea Como La Terquedad Del Ser Humano Vea Como La Terquedad Del Ser Humano Cuando Viene La Abundancia Y Se Sale De La Aflicción La Gente Dice Hoy Tenemos Paz Y Estamos Libres Estamos A Gusto Estamos Tranquilos Y Ahí Todos Se Olvidan De Dios Y Joacás Resulta Que En El Versículo 6 Dice Con Todo Esto Dice Sabiendo De Que Los Sirios Los Tenían Sitiados Los Tenían Continuamente En Guerra Los Tenían Como El Polvo De Sus Pies Aún Así Él Clama Y Dios Lo Libra Pero En Lugar De Volverse De Todo Corazón A Dios Sabe Que Es Lo Seis Lo Dirá Con Todo Eso No Se Apartaron De Los Pecados De La Casa De Jeroboán El Que Hizo Pecar A Israel En Ellos Anduvieron Y También La Imagen De Acera Permaneció En Samaria Dios Les Hizo Un Bien Y Los Libró De Los Sirios Pero Aún Librando Los De Los Sirios Ellos No Se Apartaron De La Idolatría Vea Cómo Somos Nosotros Los Seres Humanos De Injustos Pedimos Que Dios Intervenga En Nuestras Necesidades En Nuestros Problemas Y Dios Interviene Pero Nuestra Terquedad Como Personas Como Seres Humanos Siempre Nos Llevan A Esos Lugares Bajos De Pecado Y De Maldad Es Momento Que Reflexionemos Es Momento Que Recapacitemos Recuerde Usted Que Dios Le Dio Un Salvador A Este Pueblo No Menciona Que Salvador Fue Algunos Estudiosos Dicen Que Fue El Mismo Joacaz Otros Estudiosos Dicen Que Bueno Un Sirio Le Dio La Libertad Otros Estudiosos Dicen Que Fue El Nieto De Él Quien Libertó Al Pueblo De Los Sirios Pero Sea Quien Haya Sido Tuvieron La Que Estaban Pidiendo Pero Se Olvidaron De Dios No Quitaron El Becerro De Oro No Quitaron Aquella Imagen Que Tenían Ahí No La Quitaron Y Se Olvidaron De Dios Nuevamente Se Olvidaron De Dios Y No Tomaron En Cuenta Que La Práctica Del Pecado Destruye A Cualquier Persona La Práctica Del Pecado Siempre Va Destruir A La Persona Y Eso Me Lo Voy A Leer Textualmente Romanos Capítulo Dos Versículo Cuatro Que Dirá De La Siguiente Manera Romanos Capítulo Dos Versículo Cuatro Dirá O Menospreciáis La Riqueza De Su Benignidad Paciencia Y Longanimidad Ignorando Que Su Benignidad Te Guía Al Arrepentimiento Pero Por Tu Dureza Y Por Tu Corazón No Arrepentido Atesoras Para Ti Mismo Ira Para El Día De La Ira Y La Revelación Del Justo Juicio De Dios En Muchas Ocasiones Nosotros Como Queremos Como Que Quisiéramos Ignorar Que La Misericordia De Dios Ahí Está Y Nosotros Creemos Que La Práctica De Lo Que Estamos Realizando Pues Nadie Me Ve Aquí Estoy Tranquilo Aquí Pues Puedo Hacer Lo Que Lo Que Se Me De La Gana Siempre Me Ha Dicho El Líder Que Dios Me Va Castigar Hasta La Fecha Dios No Me Castigado Siempre Me Dice El Pastor De Que Dios Me Va A A Castigar Y Miren Aquí Estoy Yo He 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 Sigo Haciendo Lo Que Quiero Y Incluso Hay Algunos Jóvenes Incluso Que Sirven Y Están Sirviendo Y Tienen Pecado Oculto Y Hay Quizás Servidores A Nivel General En Nuestras Iglesias Que Están Sirviendo Y Tienen Pecado Oculto Y Creen Que Nadie Los Va A Ver Nunca Que No Va A Pasar Nada Que Nunca Les Van Alcanzar Los Frutos De Ese Pecado Pero No Se Están Dando Cuenta Que El Pecado Destruye Y Los Va A Hundir En Una Decadencia Y Los Va A Terminar Y Los Va A Reducir A Un Bocado De Pan Como Dice La Escritura Joacás Tenía Un Linaje Que Habían Cometido Pecado Él Pudo Haber Dicho Hasta Aquí Llegó El Pecado De Los Reyes Anteriores Yo Quiero Hacer La Voluntad De Dios Pero No Lo Hizo Solo En El Momento De Aflicción Clamó A Dios Cuando Dios Le Responde Se Vuelve Nuevamente Olvidar De Dios Vea Que Tremendo Joacás Y Vuelvo Y repito En Muchas De Las Iglesias Hay Bastantes Joacás Porque Cuando Necesitan De Dios Claman A Dios Pero Cuando Dios Le Responde Se Olvidan De Dios Y Creen Que Pueden Engañar Al Líder Y Creen Que Pueden Engañar Al Supervisor Al Pastor Y Creen Que Pueden Engañar A Todo Mundo Pero Dice La Biblia No Nos Engañemos Dios No Puede Ser Burlado El Pecado Te Llevará A La Decadencia La Ruina La Perdición El Pecado Es como Una Droga Que El Que Comienza A Consumirla Esa Droga Te va Debilitando Te va Terminando Te va Acabando Tu Cuerpo Va Quedando Solo La Sombra De Lo Que Un Día Fuiste Terminas Perdiendo Familia Vehículo Posesiones Y te consume A tal punto Que te puede Llevar Hasta la Muerte Pues así Es el Pecado Te puede Llevar Hasta la Muerte Y te puede Consumir Y te puede Terminar Y te puede Destruir Pero Quiero Decirte Que hay una Salida Jesucristo Se llama Y Él nos Quiere Ayudar A todos Y Él nos Dice Eh No seas Como Joacás Joacás Pudo Decir Yo Aquí Termino Con la Tradición Que Israel Tiene De una Idolatría Pero No lo Hizo No lo Hizo Y El Pueblo Siguió A su Líder Vea El Pueblo Fue tan Culpable Como su Líder Porque El Pueblo Creyó Que su Líder Estaba En Lo Correcto Pero No Su Líder Estaba Equivocado Lamentablemente El Pueblo Siguió Al Líder Que Estaba Equivocado Y El Pueblo Terminó Pagando Las Consecuencias Las Personas Se Pueden Equivocar Por eso Es que Nuestra Mirada Tiene Que Estar Puesta En El Autor Y El Consumador De Nuestra Vida De Nuestra Fe Que Se Llama Jesucristo Él Murió En la Cruz Del Calvario Por Cada Uno de Nosotros Y Eso es momento Que Libro De Los Sirios Nosotros También Tenemos Nuestro Salvador Y Nos Quiere Librar Del Pecado Recuerda Hay Tres Puntos Que Se Analizan En Este Estudio El Primero Es La Decadencia De Israel Por eso Decía Yo Que Hay Cuatro Personajes Que Tenemos Que Seguir El Principal Es Joacaz Que Pudo Detener La Idolatría El Segundo Fue Su Papá Que Trató De Detenerla Y Jeroboán Que Fue El Que Dijo Aquí Vamos A Hacer Los Lugares De Adoración Para Que No Vayan Hasta El Templo De Jerusalén Se Equivocaron Todos Estos Líderes Se Equivocaron Y El Cuarto Personaje Es El Pueblo Quien Siempre Va A Pagar Las Consecuencias Las Malas Decisiones De Un Líder El Pueblo Paga Las Consecuencias Entonces El Punto Uno Es La Decadencia De Israel El Punto 12 El Clamor Que Joacás Levanta Y La Misericordia De Un Libertador Y El Punto 13 Es La Terquedad De La Idolatría Siempre El Ser Humano Tiene Esa Terquedad De Volver De Volver Y De Volver Al Pecado Es Tiempo Que Comprendamos Que Dios Nos Quiere Lejos Del Pecado Porque Los Que Vamos A Sufrir Somos Nosotros Espero Les Sirva Este Pequeño Análisis Para Que Compartamos Juntos Este Sábado El Estudio De Este Tema Tan Precioso Que Nos Corresponde Que El Señor Les Bendiga Queridos Jóvenes Adelante Dios Tiene Mucho Para Nosotros Bendiga Espal Camp. ¿Mai Tiene Que Tiene En Tiene Cu L Tiene De